Dice aquí, ¿existe otra figura espiritual aparte del Padre, Hijo, Espíritu Santo? Hay denominaciones que hablan ahora de Dios, Madre. No sé, Pastor Orlando, ¿qué opina usted? Sí, pero eso no es nuevo. Eso viene de años atrás. Es el principio de lo que hablamos anterior, apostasía, gente que comienza a dejar a Cristo por disparates. A respecto de que sí, estamos de hecho hablando antes del programa de que hay escrituras en la Biblia que se encuentran en la que Dios está tratando de dar un mensaje a respecto de la clase de amor que Él tiene por sus hijos. Y en este sentido, compara ese amor con el lado femenino. Una madre que da a luz y amamanta a su hijo y lo cuida y lo sostiene y lo trae al mundo. Ese tipo de amor que no puede colocarse en el hombre, porque el hombre no da a luz, Dios también la imagen la utiliza para revelar la profundidad, la intensidad del amor que Dios tiene hacia el ser humano, como también habla de Él como Padre. Entonces, en la Biblia, Dios, que es la fuente de la mujer y del hombre, pues obviamente tiene los sentimientos que dio al hombre y a la mujer con respecto a la relación que tienen maternal y paternal. Además de eso, no hay ninguna escritura, ni tampoco debemos nunca enseñar que Dios es mujer o que Dios es hombre, Dios es espíritu. No, y claramente, y Cristo es el que nos da la pauta cuando todo era dirigiéndose al Padre. Nunca habló de Madre. Entonces, es una situación que, aunque tiene Dios la habilidad paternal y maternal, Él ríe a un Padre en el gran misterio de su grandeza. Y Cristo estableció que era Padre. Así que tenemos que seguir la pauta que Él ha establecido. No tiene que ver esto nada con temas de ideología de género hoy día que quieren darle más énfasis a un aspecto, digamos, femenino de Dios, porque hay alteraciones en Dios. Aún antes de eso. Sigo hablando que hace mucho tiempo esto. Sí, pero ahora se acentúa. Algunas corrientes de viniendo radical trataban de decir Padre, Madre nuestro, ¿verdad? O sea, en vez de decirle a Dios Padre, decirle Padre, Madre. Y entendemos, ¿verdad? Que Dios no tiene género, pero Dios escogió revelarse como Padre. O sea, y eso es lo que hay que respetar, me parece a mí. Sí, la parte de Jesús me capturó fuerte, bonito. Muy bien.